Bueno, creo que hay algunas cosas, don Carlos, buenas tardes para usted y para las personas que siguen por medio de su medio, de medio de red esta conferencia. Creo que la selección ha crecido, como lo decía anteriormente, con respecto a las pérdidas, cómo nosotras logramos aprender de eso que tenemos que corregir y la posibilidad de poder mejorar. Un poquito que mejoremos ya se nota en el rendimiento del juego. Creo que ganamos más en fútbol, en rapidez. Esto se va a ver mañana en el partido y mañana será el examen. Hemos pasado estudiando, haciendo las tareas de análisis, de revisión y de poder de alguna forma estructurar un entrenamiento que vaya enfocado hacia lo que queremos en el planteamiento. Repito, el Salvador es una selección muy fuerte, muy competitiva, luchadora hasta el final, pero creo que en este camino de construcción hemos logrado avanzar. Y siento que a nivel de orden, a nivel de líneas y a nivel de trabajo colectivo, ¿verdad? En esto del fútbol, pues no hay nada absoluto. Esto es lo bello del fútbol, que hoy podemos plantear algo y en el momento del partido pasa algo inesperado y hay que reaccionar. Siento que ahí hay que mantener también la calma. Pues cada quien tiene derecho a tener esa percepción, ¿verdad? Nosotras vamos a ir por el partido. Eso sí, tengan la certeza, no pueden tener ninguna duda, quienes van a ver el partido en vivo y quienes van a verlo por medio de una pantalla, que esta selección de Guatemala va a dejar todo lo que tiene para luchar y para ir a disputar. Cada balón que esté ahí lo vamos a luchar. Hasta el último minuto que tengamos para luchar, esta selección no va a ser. Esto es lo que podemos garantizar. Y por supuesto, que queremos ganar, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Pero más allá de esto, enfocarnos en nosotras, en nuestro trabajo, lo que no podemos controlar, pues ahí no perdemos tiempo ni energía.